Podcast VL Muy buenas a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de ciencias teológicas, ahorita ya estoy cursando la licenciatura, y hoy tengo el honor de conversar con la profesora Anía de Fonseca y con Abel Moya, quienes participaron en la consulta teológica que realizó la universidad. Ellos, bueno, esta consulta teológica primero se realizó desde el mes de febrero hasta terminó hace como un mes, como en mayo, por lo menos la parte de la consulta, y ahora se está realizando un montón de conclusiones y ver a qué se llegó en cada mes. Entonces hoy vamos a conocer un poquitito qué se trabajó en la mesa uno. Pero primero saludemos a nuestros invitados. Profesora Anía, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, un gran gusto estar aquí con ustedes y contigo en particular y con Abel. Muchísimas gracias. Abel, ¿cómo estás? Sí, igual a Nidia, pues muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá en este proyecto de la UEL. Bueno, y es que este proyecto fue muy interesante porque lo que hizo fue reunir a muchas personas de muchas partes de Latinoamérica y del Caribe para conversar sobre muchas situaciones, sobre muchos diferentes temas, y lo que hicimos fue dividirnos en cinco grandes mesas donde trabajamos temas específicos, ¿verdad? Y ustedes fueron a la mesa número uno. La profesora Anía coordinó esta mesa y el nombre de esta mesa era Acompañamientos Pastorales, ¿verdad, profesora? ¿Por qué no nos cuenta un poquitito qué era lo que se hablaba en esta mesa? No sé, ¿cuáles eran los temas principales? ¿Qué temáticas? Bueno, en primer lugar, algo muy importante fue el de reconocer que existen cualquier diversidad de acompañamientos pastorales, dependiendo del contexto de los sujetos y de las situaciones. En segundo lugar, fue muy importante ponernos de acuerdo sobre lo que nos ha acontecido, qué hemos heredado, qué nos ha perjudicado, porque la idea de esta mesa fue de trabajar el acompañamiento, los acompañamientos pastorales desde nuestra identidad latinoamericana y caribeña. Entonces, se trataba de reconocer aquellos elementos importados y qué es lo que hemos hecho desde nuestra propia identidad. Ahora, acompañamientos hay, como decía, dependiendo de la situación de los sujetos, dependiendo de los contextos, dependiendo también de temáticas que se imponen en el contexto latinoamericano y caribeño y que afecta a las personas. Entonces, eran muchísimos acompañamientos. Pero, no sé qué dirá Abel, por lo menos a mí me sorprendió muchísimo encontrar todavía una imposición de aquellos elementos heredados, ¿verdad? Desde muy colonizadores y que en realidad nos preocupó mucho porque estábamos, o quizás yo, acostumbrada a trabajar desde los contextos y desde los desafíos, ¿verdad? De los sujetos en la región, encontrarnos con algunas situaciones donde las personas que están no solamente acompañando, sino también enseñando, estaban todavía reproduciendo algunas prácticas colonizadoras. ¿Qué dices tú, Abel? Bueno, como dice la profesora Nidia, pues fue un reto en medio incluso de la pandemia y todo esto que hemos estado viviendo. Fue un reto encontrarse para este tema. Y como dice la profesora Nidia, el tema de los objetos, el tema de los rostros, de las voces, verlos desde la academia siempre es un desafío. Entonces, introducirnos en ese desafío con tiempos limitados también. cada uno desde su lugar, cada uno desde su entorno, porque al ser pues online, pues cada uno de los participantes estábamos en nuestros propios lugares, ¿verdad? Esto fue muy rico, a la vez muy desafiante, muy enriquecedor, pero muy tenso, ¿verdad? Porque el tema del contexto, como dice Nidia, de cada quien, pues también le puso a la actividad, al proyecto, pues le puso su significado muy particular, ¿verdad? El tema del acompañamiento, pues en el tiempo que estuvimos debatiendo, pues salió como algo o emergió como algo vital dentro de la iglesia, sobre todo en este momento, ¿verdad? Y creo que fuimos un poco debatiendo sobre el tema de la centralidad del acompañamiento en las comunidades de fe, cuál era el desafío desde la academia, qué aportes se podían hacer desde la academia a las comunidades, porque al final el acompañamiento se da principalmente en comunidades concretas, ¿verdad? Escuchar los rostros, ponerle voz a esos silencios que hay, todo esto fue muy desafiante en tiempos muy limitados, en tiempos muy cortos, entonces fue muy rica la experiencia, sí. Muchísimas gracias. Tengo dos pequeñas preguntas. La primera, yo creo que sería importante hablar un poquitito de qué significa el acompañamiento pastoral, porque a veces en muchas comunidades hablamos del pastor como la persona que está al frente de una iglesia predicando, enseñando y muchas veces diciéndonos qué sí tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces hay muchos lugares donde tal vez ese acompañamiento pastoral de creo que es el que nos estamos refiriendo no se da, ¿verdad? Entonces esa es la primera pregunta, tal vez podamos definir un momentito qué es el acompañamiento pastoral y luego, aunque ya Abel lo acaba de decir, enlazado a esto, hablar un poquitito de esos desafíos. Ya Abel habló algunos, pero tal vez podamos mencionar otros más. No sé si quiere empezar la profesora Anídea y luego seguimos con Abel. Bueno, el acompañamiento pastoral es un proceso que podríamos decir que se da cara a cara entre una persona que se ha preparado para este proceso de acompañamiento que no necesariamente es el pastor o la pastora y las otras personas o sujetos que buscan un poco de iluminación o de coraje para afrontar algunas situaciones. Ahora, ese es el acompañamiento que tradicionalmente se ha tenido, pero una comunidad completa puede perfectamente acompañar y acompañarse. Entonces, podemos hablar del acompañamiento pastoral cara a cara y el acompañamiento comunitario, ¿verdad? Sobre todo con aquellas situaciones que tienen que ver con los mandatos y las estructuras e ideologías sociales, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, podríamos decir. Sí, bueno, yo creo que es una dimensión, una dimensión de la iglesia, una dimensión del seguimiento, incluso de Jesús, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces eso no está tan bien definido y tampoco está tan bien orientado. El acompañamiento pastoral casi siempre, o sea, se vive en la comunidad, pero casi siempre se piensa desde la academia, o sea, desde técnicas, ¿verdad? Muy concretas, muy concistas, muy ligadas a la psicología a veces, incluso tenemos una asignatura o una materia que se llama psicología pastoral, creo que en todos los seminarios y en todos los centros de enseñanza, pues está presente y eso muchas veces se confunde con lo que es el acompañamiento, ¿verdad? Como decía la profesora Nidia, pues el acompañamiento es asumido por el pastor o por otros líderes o por una comunidad, ¿verdad? Un grupo de personas, un ser comunitario que asume el acompañar a alguien o a algunos otros sectores dentro de esa comunidad en diferentes desafíos, retos, etc., frente a diferentes situaciones concretas, ¿verdad? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido en medio de esta situación de pandemia y todo, pues el acompañamiento es vital, vital en la comunidad de la iglesia. Pero, como decía, no se ve tan así en algunas ocasiones y no está ni siquiera, conocemos los que estamos en las iglesias y en las academias también teológicas, las dimensiones de la iglesia muy claras, la diaconía, la liturgia, la coionía, todo eso. Exacto. Pero el acompañamiento es una materia un poco que a veces está presente, pero otras veces como que se confunden con otras cosas, ¿verdad? Y creo que estuvimos en ese sentido pues un poco desafiados a definir que desde el momento actual, obviamente, que estamos entendiendo por acompañamiento, cómo se está dando ese acompañamiento, si es que se está dando, porque es vital en la formación de comunidades, en la orientación, en el seno de la comunidad, frente a los desafíos, frente a los retos, frente a las diferentes coyunturas, ¿verdad? Entonces, creo que estuvimos en eso y avanzamos sobre lo que cada quien está haciendo o lo que está participando en sus diferentes contextos. Y ahí escuchamos muchísimo porque, como decía también la profesora Nidia, esto tiene muchos rostros y muchas voces. Solamente comenzar por el tema de que en una comunidad nos encontramos personas de la tercera edad, personas muy jóvenes o niños, personas ya adultas. Entonces, las necesidades, los retos, las perspectivas son muy diferentes y los acompañamientos siempre tienen que, pues, no acomodarse, pero sí de alguna manera dirigirse con ciertas perspectivas y ciertas propuestas dirigirse a diferentes poblaciones, a los diferentes miembros de las comunidades. Entonces, sí fue muy rico en ese sentido, la conversa desde nuestras coyunturas y de los sujetos específicos que estamos acompañando. El acompañamiento es el seguimiento de Jesús en un contexto determinado, con determinados rostros, con determinados protagonistas, y cómo la iglesia se puede convertir en consejera, cómo la iglesia se puede convertir en auspiciadora, ¿verdad? Cómo la iglesia puede convertirse en potenciadora de toda una serie de procesos y de toda una serie de personas en el momento actual. Sí, yo creo que uno de los grandes desafíos que se presentó como permanente en la mesa fue casualmente esa tensión con la psicología, sobre todo con la psicología clínica, porque lamentablemente en muchas iglesias se tomó como modelo la psicología clínica para hablar sobre los acompañamientos, sobre acompañamientos pastorales, y hasta tienen las mismas exigencias de una psicología clínica y muchas veces hemos oído cuando hay una persona que ha sido acusada, ¿verdad? Porque acompañó mal el proceso y es porque nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Sí tenemos la responsabilidad de saber que hay que saber derivar dependiendo de las situaciones que se encuentre, pero ahí vimos siempre que había un poco esa tensión y teníamos entonces que trabajar muchísimo y de ahí que le agradezco mucho a Abel la insistencia de que los acompañamientos tienen que ver con ese proceso humano paradigmático que Jesús nos deja para acompañar a las personas y a la vez para desafiar las estructuras sociales cuando éstas están afectando terriblemente la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Entonces el acompañamiento tiene una dimensión personal de lo que llamamos cara a cara una dimensión social, comunitaria, pero también una dimensión política. Y entonces esos elementos también hacen una gran diversidad de situaciones que hay que acompañar y que la iglesia tiene que aprender como cuerpo de Cristo a sensibilizarse sobre todos los desafíos que los seres humanos tenemos no solamente por el ciclo de vida en el que estemos, ¿verdad? Sean niños, sean adolescentes, seamos mujeres, varones, sino también que la sociedad enferma, ¿verdad? A las personas por imponer una serie de mandatos y de situaciones situaciones a las que las personas muchas veces no pueden alcanzar y que eso también les trastorna a la vida y que entonces hay que acompañar desde la teología, desde la pastoral. A la vez nos encontramos con que a veces la academia queda, ¿verdad? Sin, todavía no hay toda la elaboración teórica necesaria para poder acompañar desde la teología, ¿verdad? Todos los desafíos que tenemos en la vida cotidiana. Entonces hablábamos de que tenemos esas dos tensiones, ¿verdad? Cómo traducir en el aula, ¿verdad? Todos esos desafíos de la vida cotidiana en el proceso de los acompañamientos y cómo también desligarse de esa herencia de la psicología que no ayuda muchísimo hoy. Escuchándolos, se me vinieron dos palabras a la cabeza. Primero, preparación. Por lo menos muchas veces un pastor, y lo digo porque contextos en los que yo crecí, el pastor era una persona que se consideraba, y casi siempre hombre, ¿verdad? Entonces se consideraba una persona con sabiduría, que entendía de cosas. Entonces estaban las famosas consejerías pastorales, donde se aconsejaba de todos los temas, ¿verdad? Ya grande me di cuenta que aunque el pastor o la pastora tenga un gran conocimiento, no necesariamente pueda acompañar, pueda más bien aconsejar sobre todos los procesos. Hay procesos que es mejor referirlos o situaciones que es mejor referirlas a personas más especializadas. Entonces no sé si ustedes en esa mesa hablaron un poquitito de ese tema de preparación para la persona que va a hacer este acompañamiento, ¿verdad? Y también me encantaría saber si encontraron que el contexto, que ya lo mencionaron, que sí, pero voy a hacer la pregunta, si el contexto influye en la forma de hacer este acompañamiento, o incluso en la forma de recibir este acompañamiento. Entonces, no sé, Abel, te veo muy... Muy, muy, sí. ¿Por qué no empezamos por ti esta vez? Bueno, mira, el acompañamiento tiene que, o está, no es que tiene que estar muy ligado a las cuestiones o a la dimensión cultural, ¿verdad? Cultural, hablando o pensando en todo lo que rodea al ser humano, al ser humano en sí, al ser humano concreto, el sujeto de este acompañamiento. Entonces, el acompañamiento no es igual. en los contextos pues determina muchísimo sobre la forma en que se acompaña desde la iglesia, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas. Cuando profundizamos o cuando abordamos el tema desde la academia, allí sí hay un modelo, ¿verdad? Hay un modelo definido casi siempre por un especialista, ¿verdad? Y muchas veces, o no siempre, ese especialista es especialista también en teología. Fundamentalmente, este especialista casi siempre tiene que ver con ciencias médicas o con psicología o con psiquiatría o qué sé yo. Estos son los modelos a veces muy cerrados, muy centrados en lo que tiene que ver con el proceso clínico, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de acompañamiento pastoral, estamos hablando de un seguimiento y una asesoría y un estar con un sujeto que es un entorno que es un cúmulo de relaciones, de opresiones, de promociones. es un sujeto muy diverso en un contexto muy concreto, ¿verdad? Entonces, el acompañamiento tiene que ver con entender, primero abordar ese sujeto en su contexto, entender lo que le está pasando, escuchar, ¿verdad? Que es un acto cada día a veces más difícil, pero cada día más necesario para el acompañamiento, ¿verdad? Entonces, sí, lo clínico, lo técnico en ese sentido, pues es importante, pero tiene que haber un profesionalismo o tiene que haber una formación o tiene que haber una capacidad de parte de quien acompaña, ¿verdad? Para tener en cuenta que hay muchos factores que no tienen que ver necesariamente con los modelos que aprendemos en los seminarios, en las universidades bíblicas, etcétera, que tiene que ver con el estar en la comunidad, con el ser parte también de una comunidad, con entender, escuchar, con comprender, con sensibilizarse, ¿verdad? Y luego viene entonces el manejo y en ese caso sí es necesario y es importante la formación en psicología, etcétera, el manejo de toda una serie de técnicas, de toda una serie de pasos, de metodologías que al final terminan siendo pues importantes a la hora de atender cualquier desafío humano, cualquier persona, ¿verdad? Entonces, sí, en momentos determinados y en determinadas situaciones y desafíos sí es importante por supuesto pues tener la ayuda de todo un conocimiento técnico que se da a través de disciplinas concretas, ¿verdad? Como la psicología, todo lo que aprendemos en los seminarios en las universidades con respecto a la atención clínica si hace falta, porque no todo es clínico, pero si hace falta sí, pues hacemos hacemos uso de ese conocimiento, pero hay otro conocimiento, hay otra relación que es mucho más comunitaria, mucho más humana, que tiene que ver con sensibilidades, con conocimiento del contexto, ahí hay mucho otras disciplinas académicas como la sociología o la antropología también pueden ayudar a quien se dedica a este trabajo para entender un poco el contexto en que se está moviendo, qué desafío, cuáles son las exclusiones, cuáles son los procesos de apertura o de clausura que se dan en esos espacios para ver y para entender y para abordar la situación del sujeto en sí, ¿verdad? Entonces, eso estuvimos hablando, estuvimos hablando también de la importancia de la sensibilidad y ahí tiene que ver con la cuestión humana, ¿verdad? De quien desarrolla el acompañamiento y cuán elásticos somos para poder salir de nosotros mismos y abrirnos a la realidad de la otra persona, ¿verdad? Es un compartir de realidades y por eso hablamos del sujeto muchas veces pensando no solamente en la persona que recibe el acompañamiento, sino también la persona que lo está dando, ¿verdad? Ese encuentro, en ese encuentro hay mucha riqueza y hay muchos elementos que favorecen a la solución de los problemas, no necesariamente es clínica la solución porque no necesariamente pues se enrumba en ese sentido, pero sí, siempre vamos a necesitar ese factor humano. Por eso, también dijimos que en estos momentos en los que estamos con pantallas, ¿verdad? Mediando entre las realidades, pues hay siempre una pantalla, un teléfono, se hace muy difícil el acompañamiento ese cara a cara, ¿verdad? Porque sí estamos cara a cara, pero mediados por una pantalla que es fría, muy fría, y no siempre nos brinda pues esa posibilidad de penetrar bien en la realidad del otro. Claro. ¿Profesora? Mira, yo quiero establecer algunas diferencias cuando hablamos de acompañamiento pastoral con identidad latinoamericana y caribeña y lo que tradicionalmente se conoce como consejería. Son dos cosas diferentes porque uno de los grandes problemas es que el término consejería pone en minoría de edad a la persona que se va a acompañar porque la consejería pretende dirigir a la persona con respecto a su situación. ¿Ves? Entonces, que la persona llega esperando que le digan qué tiene que hacer y cómo. Esa es la gran diferencia con respecto al acompañamiento pastoral. En el acompañamiento pastoral hay un encuentro humano de dos personas que no tienen ninguna receta pero que las dos tienen la experiencia del dolor, de la impotencia, de la pérdida de sentido, de no saber qué hacer y que se encuentran bajo una experiencia de fe que les permite juntas caminar, sentir. es lo que se llama la relación empático-refleja, es decir, donde yo soy capaz de escuchar al otro, a la otra persona y de ponerme en el zapato de ella para sentir lo que está diciendo, sintiendo y expresando. Es decir, nos encontramos dos sentipensantes, ¿verdad? Con experiencias de vida, de dolor, dispuestos y dispuestas a darnos la mano para juntas y juntos salir del lodo en el que nos encontramos. ¿Ves? Entonces, es diferente, ahí donde están las grandes diferencias entre la consejería, lo que llamamos tradicionalmente y lo que en América Latina, desde nuestro contexto, hablamos del acompañamiento. Es que nos damos la mano, dos personas iguales, cuando en un momento determinado, una puede ayudar a la otra a levantarse, pero en otro momento esta otra que acudió a mí, sé que puedo acudir a ella para que me levante también. Es decir, hay una relación de mutualidad porque las dos personas nos encontramos en nuestra identidad humana en los sentidos más profundos de la vida y ahí por eso nos encontramos con Jesús también, ¿verdad? donde lo vemos como la persona más vulnerabilizada y más vulnerable, vulnerabilizada por el sistema y más vulnerable y que fue capaz de decir es un momento más débiles porque me has abandonado y eso lo sentimos todos en un momento determinado de la vida y con las mismas ser capaces de perdonar a quien nos está haciendo el daño más profundo, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre acompañamiento y consejería y entonces al acompañarnos nos estamos no solamente dando la mano sino que nos estamos ayudando ¿con qué? Con casualmente ese paradigma cristológico que pasa es la mediación de la fe. yo siempre yo siempre le pregunto a la persona cuando busca quiero hablar con usted y ya yo digo qué será lo que quiere ¿verdad? por un lado pero por otro lado le digo usted está consciente que me está buscando ¿por qué? porque tengo una experiencia de fe no nada más o sea nada tiene que ver otro título aquí más que la experiencia de fe en este acompañamiento con identidad latinoamericana y caribeña es el de trabajar desde esos contextos el contexto nos va definitivamente a dar toda la razón de darnos la mano para ver cómo salimos de esta situación juntos juntas porque vos y yo somos capaces tenemos la capacidad en este momento quizás no la no la tenemos completa pero sí podemos juntos juntas sin sin aquellas categorías teológicas que de verdad hacen muchísimo daño de culpa castigo sin eso salir adelante este es el asunto del acompañamiento pastoral de nuestra con identidad ¿verdad? bueno y si ustedes les están encantando tanto este tema como a mí les cuento que esto es apenas una probadita para saber qué fue lo que pasó en esta mesa este pero muy pronto vamos a tener publicaciones donde se dan más específicamente los resultados y los procesos que se dieron en esta mesa así como en las otras en las otras cuatro mesas también así que síganos en nuestras redes sociales porque ahí vamos a poner toda la información esto nada más para contarles ustedes un poquitito qué es lo que se ha hecho más o menos es que se ha hablado y entonces por cuestiones de tiempo aunque tengo muchas preguntas pero será después ah por cierto si ustedes tienen preguntas déjenlas en los comentarios porque eso nos sirve mucho de retroalimentación a nosotros y también podemos abordarlas en las publicaciones que estamos haciendo para ustedes bueno entonces ¿por qué no llegamos a algunas conclusiones o por qué no nos mencionan algunas conclusiones a las que ustedes llegaron en esta mesa tal vez aparte de conclusiones tal vez algunas soluciones a las diferentes problemáticas que se mencionaron no sé si profesora quiere empezar usted bueno yo creo que uno de los grandes desafíos y una de las grandes conclusiones a la vez que tuvimos en la mesa es de la necesidad de poner en la academia la cantidad de acompañamientos que se van desarrollando a lo largo y ancho del continente entonces han surgido una serie de temas estamos haciendo el esfuerzo porque esos acompañamientos tengan un contenido teórico y un contenido práctico es este este es el como decía Abel por ahí va el ABC pero verdad es decir se supone que por ahí deberíamos de seguir pero en la práctica este sigo esto como es como es la escucha empática refleja como es este la capacidad de 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 visitar de estar con la persona pero también se nos ocurrió hacer algo y dio este resultado verdad es compartir eso teórico y eso práctico entonces y sabemos que ahí tenemos un gran desafío desde la perspectiva de la academia verdad como porque a veces es más lo que se hace en la práctica y lo que surge como decimos verdad por chispas del Espíritu Santo que es lo que podemos explicar con contenido teórico de por qué hicimos eso o sea podemos decir esto resultó pero el asunto es cómo darle ese contenido teórico para que haya una coherencia entre lo que yo digo que se hace y el cómo se hace verdad entonces este eso es algo no sé Abel qué más este te gustaría plantear recuerdo que hablamos mucho de la cuestión de la retroalimentación de la retroalimentación academia comunidades verdad un poco la apertura de estos grandes temas de acompañamiento consejería en las academias la apertura hacia la comunidad que definitivamente termina siendo pues el fin verdad el lugar el espacio donde esto se realiza verdad y creo que muchos entendemos como que el futuro de las comunidades o el futuro de la iglesia se juega mucho en la manera en que la iglesia va a acompañar en la manera en que la iglesia va a dar ese ese consejería pero ese acompañamiento a los sujetos diversos que allí están que allí conviven y que allí tienen sus sus retos y sus desafíos sus éxitos y sus fracasos también verdad entonces como conclusión también vimos la posibilidad o hablamos de ello de que la academia un poco se abra a las comunidades deje entrar esa voz de las comunidades que es compleja es diversa muchas veces no es sistemática o sea no está en el lenguaje de la academia pero que la academia tiene que escuchar que la academia tiene que abordar para poder también enriquecer y actualizar su forma de enseñar consejería acompañamiento su forma también de transmitir el conocimiento en los espacios educativos que son afines a ello verdad entonces uno de los desafíos más importantes era esa apertura creo que no es un desafío actual es un desafío que ya se ha abordado en otros momentos de discusión en otra especie de conversa de reflexión pero no no terminamos de como de de definir una forma verdad un método para esa retroalimentación ese ir y venir de necesidades y de desafíos y de soluciones y en ese sentido creo que la UGL si se ha preocupado tanto o mucho por abrirse a las comunidades escuchar a las personas que la UGL nunca ha presentado una verdad verdad y menos en ese aspecto del acompañamiento y la consejería siempre ha estado como muy en apertura hacia las comunidades de fe y se necesita hacer un esfuerzo mayor en ese sentido eso es uno de los desafíos más más importantes y volvemos a la idea de que la Iglesia la Iglesia su futuro se juega en la manera en que acompaña en la manera en que está presente junto con los sujetos concretos en sus desafíos y problemas concretos en sus en medio de sus miedos en medio de sus dudas en medio de su falta a veces de fe incluso verdad estar presente ahí estar presente con una voz con una con una escucha concreta bueno lamentablemente se nos está acabando el tiempo quiero recordarles a las personas que nos están viendo y escuchando que estas esta consulta teológica cada día en la mañana se hacía una charla en total tenemos si no me equivoco tres charlas y las puede encontrar en Facebook con estas introducíamos siempre los trabajos de la mesa que se iban a trabajar en la tarde entonces si usted quiere saber un poquitito más ahí hay mucha información en esas charlas y puede buscarlas en los videos de la página de Facebook de la Universidad Bíblica Latinoamericana para mí ha sido un placer profesora niña poder conversar con usted Abel también conversar contigo sobre esto estoy esperando que salgan las publicaciones porque de verdad que los acompañamientos y los trabajos que se hacen en las iglesias para estar con las personas son muy diversos y algo que me llamó mucho la atención es que muchas veces ahora se mencionó a veces pueden estar mal hechos entonces pueden en lugar de ser algo positivo puede ser algo muy negativo entonces estoy deseosa de ver qué sale ya escrito sobre la mesa poder leer y poder aplicarlo también a una comunidad en la que trabajo donde casualmente me toca acompañar a muchas personas también entonces un honor para mí les dejo un momentito para que se despidan sus palabras finales tal vez empecemos ok profesora Nida quiero agradecer a la universidad esta posibilidad de poner al público a todo tipo de personas estos recursos que que cuestan mucho verdad la academia tiene un costo muy alto y poner en manos de todas las personas todo lo que todo este proceso de análisis de sistematización yo creo que es muy muy importante y estoy muy agradecida en ese sentido muchísimas gracias más bien por participar con nosotros Abel igualmente el el agradecimiento a la VL a todos ustedes al esfuerzo técnico verdad que en estos momentos es vital para que las cosas se vean se escuchen para que estemos ahí verdad participando muchas gracias a la VL por abrir ese creo que nuevamente porque en otros momentos también la VL pues ha abierto sus puertas para reflexionar sobre lo que hace y para encontrar mejores maneras de hacer lo que hace verdad en una disciplina tan complicada verdad como es la teología como es la Biblia en estos momentos de tantos desafíos de tanta de tanta de tantas tensiones en tantos aspectos y pues es realmente pues lo hable que que una institución como la VL pues esté abierta a siempre ser o intentar ser mejor gracias también porque nos hace parte de eso y crecemos con ella desde donde estemos verdad entonces muchas gracias a ustedes y a la institución bueno muchas gracias detrás de esta consulta teológica hubieron muchas 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 personas un equipo muy grande que planeó esta consulta durante mucho tiempo este yo voy a pedir ahorita a Jessica que es la chica que nos ayuda a editar que ponga toda esa información al final del video por si ustedes quieren conocer de este equipo ahí van unos pequeños créditos verdad y como siempre quiero agradecer a Jessica Mora por la edición que es un trabajo formidable y a Karen Mamani que es en nuestro contacto con todo el equipo de comunicación por hacer este podcast posible y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos por vernos porque al final sin ustedes este proyecto no tendría sentido el día de hoy les acompaño Raquel Huertas junto a la profesora Anita Fonseca y Abel Moya muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima gracias chao